En las redes sociales ha estado circulando unas imágenes de supuestos atracos que se realizan con una droga comúnmente conocida como burundanga. Aunque la Policía Nacional no ha dado versiones de algunas denuncias, nuestra compañera Viviana González les preparó este informe para concienciar a la población. Tratados, dinero, mapas, premios de la lotería y ventas de prendas son solo algunas de las estrategias que utilizan los asaltantes para atacar las personas con la droga conocida como la burundanga. Esta sustancia llamada escopolamina es un alcaloide altamente tóxico que puede afectar a cualquier persona por inhalación y a través de la piel, causando inconsciencia, parálisis, estupor, arritmia cardíacas, taquicardias muy intensas y hasta la muerte. Para las víctimas es difícil identificar este tipo de drogas, pues no espele un olor particular y puede suministrarse de diferentes maneras, sin que necesariamente se trate de un consumo directo por parte de las personas agredidas. En noviembre del año 2017 al 15 de mayo del año 2018, se registraron en el país 18 casos con burundanga, también llamada la droga zombie, según el reporte de la Policía Nacional. Los expertos aseguran que los antisociales pueden utilizar la escopolamina ligada con otros fármacos. Las autoridades recomiendan a las personas no distraerse cuando estén en las calles, ni hurgar en público en sus carteras, bolsos y mochilas. De igual forma, a no exhibir dinero, joyas costosas ni celulares caros, para evitar llamar la atención de delincuentes que usan la burundanga para poder tener acceso a sus víctimas. Recomendaron además de no aceptar ningún objeto que le ofrezcan en la vía pública, como volantes, flores, mapas, anillos, collares, teléfonos celulares y otros objetos. Además de evitar los lugares oscuros y solitarios, si es posible, optar por caminar en compañía de otras personas.